Cuando yo te miro, suspiro así, eres tú, poesía andando. Eres la poesía, sueño en movimiento, canto de alegría. Al amor y a la ilusión, eres la poesía que no tiene olvido y feliz latido. Le das al corazón fulgor en tus ojos, ternura en tu voz, dulzura en tus labios. Y así te hizo Dios, eres la poesía que no tiene olvido y feliz latido. Le das al corazón... Eres la poesía que no tiene olvido y feliz latido. Le das al corazón fulgor en tus ojos, ternura en tu voz, dulzura en tus labios. Y así te hizo Dios, eres la poesía que no tiene olvido y feliz latido. Le das al corazón... 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 Sin querer te encontré, sin querer te adoré, y tal vez sin querer te besé. Y mi bien corazón... Y mi bien corazón, su latido te dio, en un sueño feliz, sin principio ni fin. Por la cruel despedida, y mi fe ya vencida, yo no quise llorar, y lloré sin querer más. Sin querer fue el adiós, sin querer ni por qué, y jamás yo podré olvidarme de ti. Y mi bien corazón, su latido te dio, en un sueño feliz, sin querer más. Y mi fe ya vencida, y mi fe ya vencida, y mi fe ya vencida, yo no quise llorar, y lloré sin querer más. Sin querer fue el adiós, sin querer ni por qué, y jamás yo podré olvidarme de ti. Olvidarme de ti, olvidarme de ti, olvidarme de ti. No me devuelvas el anillo, aunque tu amor se haya acabado. Deja que esté siempre contigo, cuando te vayas de mi lado, la cadena de mis sueños. Este es el último elabón, mágico círculo que un día, unía nuestro corazón. Guárdalo escondido por ahí, déjalo olvidado como a mí. Y si una vez lo encuentras, puede ser, que te recuerde mi querer. Pero, no me devuelvas el anillo, deja que viva la ilusión, de que has guardado todavía, un poco de mi corazón. Guárdalo escondido por ahí, déjalo olvidado como a mí. Y si una vez lo encuentras, puede ser, que te recuerde mi querer. Guárdalo escondido por ahí, pero, no me devuelvas el anillo, deja que viva la ilusión, de que has guardado todavía, un poco de mi corazón. Guárdalo escondido por ahí, pero, no me devuelvas el anillo, de que has guardado todavía, un poco de mi corazón. ¡Ey! Tú siempre vas tan ligero, y al pasar no me ves que te espero. No sé al pasar dónde vas, ni tu nombre yo sé, más lo que siento te diré. Siempre estás allí donde yo esté, te veo en el cielo y en la flor. Nada hay que no me hable de ti, si leo, si fumo, si sueño, estás junto a mí. ¡Ey! Tú, que aparentas no verme, y sabes bien que aquí estoy como siempre. Una vez más llego a ti, te diré con amor, que si me das tu corazón, un nuevo amor nacerá. ¡Ey! Tú, que aparentas no verme, y sabes bien que aquí estoy como siempre. Una vez más llego a ti, te diré con amor, que si me das tu corazón, un nuevo amor, un nuevo amor nacerá. ¡Te llevaría rumbo a Venus en mi nave espacial! Te encerraría en su cabina con un traje especial, un escapandro poderoso que te puede esconder. Y un selenita, un venusiano, y un marciano también. Con nuevas alas nos iremos rumbo a Venus los dos, en esa nave protegida de la mano de Dios. Y en el espacio tan lejano, con tus manos entre mis manos, te diré lo que es el amor. En el planeta que elijamos, vamos a construir una casita pequeñita donde puedas reír. Si con el brillo de una estrella la sabrá iluminar, con un anillo de Saturno me voy a desposar. No habrá problema con los niños en la vida espacial, la vía láctea fácilmente los podrá alimentar. Y con el halo de sus risos, ha de ser mi paraíso el mejor, el paraíso del amor. En el planeta que elijamos, vamos a construir una casita pequeñita donde puedas reír. Si con el brillo de una estrella la sabrá iluminar, con un anillo de Saturno me voy a desposar. No habrá problema con los niños en la vida espacial, la vía láctea fácilmente los podrá alimentar. Y con el halo de sus risos, ha de ser mi paraíso el mejor, el paraíso del amor. El paraíso del amor El paraíso del amor El paraíso del amor El paraíso del amor Un, dos... Dos, éramos dos, hombre y mujer, Eva y Adán, sin paraíso. Juntos, éramos dos, vino el amor y fuimos tres, que fácil es ser el amor. Juntos, éramos dos y fuimos tres, nada de juez, eso es, nada de juez, un, dos y tres, que fácil es ser el amor. Juntos, éramos dos, vino el amor y fuimos tres, que fácil es ser el amor. Juntos, éramos dos y fuimos tres, nada de juez, eso es, nada de juez, un, dos y tres, que fácil es ser el amor. Juntos, un, dos y tres.